Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. El secreto de un buen mate está en su yerba, y la nuestra es su única. Yerba Cosentina, con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina, la yerba etiqueta negra de los uruguayos. Matías Viña, ¿cómo le va? Bienvenido a Pasión Tricolor. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Es verdad que es un buen cebador de mate o vi una foto que es todo lo contrario? En la foto esa me estaban dando para atrás, pero todos saben que esa es... Te mataron en la foto. No, yo digo, no puede ser, hay una foto que tuve la oportunidad de ver, que no puede ser que haya dejado el mate de esa manera. Algún día voy a subir alguna foto, me escracharon mal, va a ser que eran los últimos mates, era el último que había, y empezaron a revolver el mate para que ellos queden mal. Tiene que, bueno, mejorar esa imagen Viña, porque la verdad lo destrozaron, como cebador de mate. Sí, yo estoy tranquilo, con la conciencia tranquila, que ese no soy yo. Está bien. ¿Y se puede decir quién fue quien intentó hacerle esa zangadilla? Sí, fue el monito Villa. El monito Villa, ¿qué lo tiró? Es bravo, ¿eh? Es bravo el mono. Es bravo el mono. Es bravo el mono. Es lo más pesado el mono Villa. Le mandamos un abrazo. Un abrazo al mono. Un abrazo al mono que está allá, este... Está acá de vacaciones. Está acá de vacaciones. Sí, lo diga y después ya se va para España. Bueno, tenemos un amigo en común ahí, el Santi Guillén, también, amigo del mono. Bueno, Mati, ¿cómo estás en estas vacaciones? Gracias por atendernos en este día libre, que estén estos días libres que están teniendo. ¿Cómo vino esta semana de relax? Me imagino a medias, porque ustedes como profesionales siempre tienen que estar haciendo alguna cosa, ¿no? Sí, obvio. O sea, vino bien, obviamente que sirve para despejar. Cerca de la familia, de los amigos, que a veces es un poco difícil, cuando se acuso del campeonato y eso. Bueno, tratar de disfrutar de ello, que también sirve bastante. Y bueno, despejar un poco de la cabeza y ahora retornar con todo para lo que viene. Bueno, fuiste uno de los jugadores que reservó el maestro Tabárez. Finalmente no se te dio esa posibilidad. ¿Cómo viviste ese proceso? Me imagino de mucha alegría cuando supiste que estabas entre los convocados y después, bueno, lamentablemente sin confirmarse tu presencia en la lista final. Obviamente, yo no me llegó nada a mí. Obviamente que yo me enteré por nada, por redes y eso, pero más nada. Yo nunca tuve nada concreto que me hayan dicho y eso. Así que no, obviamente que nada, me jodían y eso en el vestuario y eso, pero nada, estaba tranquilo. Sí, la notificación oficial al club de que habías estado, Matías, entre los 40 había llegado, pero finalmente Tabárez ni siquiera te convocó ni para ni perder el complejo Celeste. Sí, 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 obviamente. No, no sabía nada, o sea, nunca me lo comunicaron y eso, pero nada, estaba tranquilo y bueno. Por eso te decía que me jodían en el vestuario y eso, y bueno, había que bancármela un poquito. Bueno, pero a ver, estuviste en el tapete porque hiciste tremendo campeonato, Matías. De duda. La verdad, empezaste este año a tener tus chances bajo la dirección técnica de Eduardo Domínguez, con el aval y el apoyo también de una estructura deportiva que bueno, que recomendó al entrenador argentino, nos consta que te mirara, que te tuviera en cuenta. Pero bueno, creo que con Guti fue otra cosa porque afianzó un sistema, la línea de cuatro final, y vos te pudiste afianzar en la posición que más rendís que de lateral izquierdo, ¿no? Sí, bueno, este año se me dio la confianza de nada, tener continuidad, que es lo que un jugador se siente cómodo con eso, teniendo continuidad y la confianza que te den, la verdad que es importante y sumo mucho. Bueno, cuando Eduardo me tocó jugar algún partido lateral, otro de zaguero en línea de tres, y nada, o sea, sí jugaba y eso, pero obviamente que yo me siento más cómodo de lateral, con el tema de ir y vuelta, me siento un poco más atado jugando de zaguero por el hecho de no poder subir, y nada, me siento muy contento hoy en día jugando de lateral. Sí, aparte se te veía algo contenido, ¿no? Porque vos permanentemente, bueno, siempre que podías también en línea de tres te ibas arriba, y bueno, saber que todos los partidos vas a jugar, digamos, y que también vas a jugar con el mismo sistema que se entrena, eso también te da otra confianza, ¿no? Me imagino que desde que llegó Álvaro, vos también, bueno, todo eso lo pudiste capitalizar en tu rendimiento. Sí, obviamente, bueno, el tema del sistema, yo me siento mucho más cómodo como decía, en línea de cuatro jugando por la banda, por el lateral izquierdo, nada, por el hecho de doblar tranquilo, que nada, sé que voy a tener compañeros que van a cubrir mi espalda si me voy, obviamente que tengo que doblar, pero lo hago sin problema, y siempre que, bueno, con esa tranquilidad de que, nada, subir un lateral a la vez, pero sabiendo que siempre te van a cubrir ahí en la espalda. Bueno, y firmaste el contrato con nuestro querido Nacional, extendiste el contrato, pero la pregunta que todos nos hacemos a esta hora y hoy es, ¿se queda viña o se va viña? ¿Hay oferta? ¿Cómo lo manejás vos en tu cabeza? Todo esto que es el periodo de pase, donde vos sos uno de los jugadores por ahí que están sondeando, que hay alguna posibilidad del exterior, y que, bueno, también tu representante trabaja para esto, ¿cómo lo manejás? No, muy tranquilo. Yo sé que, bueno, ahora volvemos el miércoles a entrenar, yo tengo la cabeza Nacional, obviamente que no me ha llevado nada a mí, nada concreto, así que, nada, yo contento, renové con Nacional por el hecho de, nada, continuar en el club, en el club que soy hincha, que me da la posibilidad de debutar y estar acá, y bueno, como dije en alguna otra nota, me ayudó mucho mi representante en esta decisión, nada, en hablar con los dirigentes, que no se ponían de acuerdo, y él seguía insistiendo para renovar, tratando de buscar la manera, y bueno, él ayudó bastante, así que, nada, pudimos renovar y nos pudimos poner de acuerdo para nada, para extender el contrato. Y eso a vos me imagino que te da también otra tranquilidad, ¿no? Saber que estás en Nacional y que, bueno, si sale la chance del exterior bien, y si no, estás en el, me imagino, en el lugar que querés estar, y te da, digamos, al jugador cuando tiene, porque a fin de año se te vencía el contrato, si bien, obviamente, me imagino que Nacional te iba a querer, digo, no está bueno que estés jugando sabiendo que, bueno, que estás tan próximo a vencer el contrato y no sabés que va a ser tu futuro, ¿no? Sí, obviamente que te da esa tranquilidad, obviamente que, nada, que estoy contento por el hecho de que estoy jugando, porque estoy contento por el lugar que estoy, que la verdad que, nada, que creo que cualquier jugador quiere estar en ese lugar, en este club grande, y nada, obviamente que el sueño de todos jugadores es salir y jugar en el exterior, pero, bueno, hoy en día yo estoy tranquilo y nada, aprovechando cada momento que se me da. ¿Y qué semestre que se viene, Matías? Copa Libertadores, octavo de final, contra el Inter de Puerto Alegre, la definición del campeonato uruguayo que es Nacional quedó a cuatro puntos, me imagino que eso también motiva para quedarse seis meses más, ¿no? Sí, obviamente. Hay copas por jugar, está el torneo intermedio, hay dos clásicos por jugar también, eso obviamente que motive mucho, y, bueno, estamos tranquilos, vamos preparando de la mejor manera para estar al 100 y tratar de pelear todo. Bueno, y esa preparación va a ser en Miami, antes en los Céspedes, que van a volver el 12, va a haber una semana ahí de puesta a punto, y van a partir a Miami, donde van a estar 15 días, ahí va a estar el Concorvo también, con toda la cobertura, los 15 días, así que, bueno... Va a tener ahí que bancarme, Matías. Sí, nos jugamos ahí, estamos banqueando a todo el mundo, pero bueno. Pero bueno, a ver, cómo se encara también el clásico amistoso en Miami, porque si bien es un amistoso, clásicos son clásicos, y los bolsos allá están como locos. A ver, nosotros tenemos permanentemente el ida y vuelta con los tricolores que viven allí en la Florida, en Miami, en otras partes de Estados Unidos, y están todos con un entusiasmo tremendo, para ellos es la final del mundo ese partido, me imagino cómo se va a tomar por parte de los hinchas allá, y bueno, y cómo también viven ustedes, de hacer la pretemporada en el exterior, hace mucho que Nacional no hace una pretemporada, 15 días en el exterior, y que culmine la misma con un clásico, nada más y nada menos, que es el tercero fuera de fronteras de la historia. Sí, obviamente que nada, que se disfrute mucho por el hecho de que nada, que esto de la pretemporada también suma para el grupo, de los viajes, de estar conviviendo estos días, y nada, suma para fortalecer el grupo, y obviamente con un cierre de un clásico, la verdad que motiva, creo que cualquier jugador que le preguntá, obviamente que el partido de quién es jugar es este, aunque sea mixtoso, obviamente que lo querés ganar, y nada, dar siempre lo mejor, y que se den las cosas. Claro, aparte sirve, está bueno para preparar partidos exigentes, esta característica para lo que se viene, porque se viene la Copa, Libertadores, el intermedio, que ya vamos a debutar con Defensor, que no va a ser fácil, o sea, está bueno que haya partidos de esa exigencia también física, emocional, y de bueno, que nada más y nada menos que un clásico. Matías, con respecto al equipo, ¿qué evaluación hicieron ustedes antes de irse de vacaciones? Entre todos ustedes, los jugadores, cuerpo técnico, ¿qué evaluación se hizo? Viste que por ahí siempre hay una evaluación final, si bien es el primer semestre, decir, bueno, estamos bien acá, hay que mejorar allá, tenemos que seguir así, ¿qué se hablaron y qué se habló entre ustedes? Yo creo que nada, que nos dimos cuenta de cómo veníamos, que nada, que sabíamos que teníamos que mejorar, que no se nos van las cosas, pero bueno, que pudimos revertir eso, y hoy en día estamos muy bien, y queremos seguir por esa línea. Sí, sin duda, la verdad que, a ver, creo que el equipo tiene eso que es muy difícil de encontrar en el fútbol, que es el equilibrio, ¿no? Porque a ver, todos queremos generar jugada de gol, peligro, goles, avasallar al rival, pero también nadie quiere quedar mal parado, y está pasando que a veces cuando Nacional era avasallado a los rivales, quedaba muy mal parado en defensa, y capaz que a veces cuando estábamos muy bien parados abajo, nos costaba llegar arriba, y creo que ahora el equipo tiene ese equilibrio que está importante en el fútbol, como que, que se fueron, se fue soltando de menos a más desde que llegó Álvaro, ¿no? Que los primeros partidos por ahí, éramos un poco más cautos, y sobre el final, bueno, tenemos un equipo que está bien parado, pero no deja de ser peligroso arriba. Sí, obviamente, obviamente se revirtió eso, y bueno, por suerte se empezaron a dar los resultados, y bueno, con la confianza de todos los compañeros, y poniéndolo en cada entrenamiento, como lo hicimos desde el principio de año con Eduardo, nada, se pudo cambiar esto, y bueno, por suerte hoy en día estamos muy bien. ¿Está lejos del techo, Matías Viña? ¿Vos te sentís que todavía podés dar mucho más de lo que diste? ¿Te sentís que, bueno, estás en tu mejor momento de tu carrera? ¿Cómo te evaluás vos? No, yo creo que me falta mucho para aprender todavía, y nada, cada partido sirve para seguir mejorando, obviamente que miro los partidos después de, de cada partido que me toca jugar, me mandan videos de todas las acciones, y bueno, trato de mirarlo, y nada, y seguir aprendiendo, y ver los errores, y tratar de corregirlos, y nada, obviamente que sirve mucho eso, y bueno, seguir mejorando en todos los aspectos. Bueno, uno de tus fuertes es tu parte física, ¿no? Que la verdad que andás en un gran nivel, va, vení, parece que nunca te cansás, se cansa Matías Viña, termina cansado los partidos, parece que estás entero. Sigue corriendo la casa, parece. ¿Cómo es eso? ¿Terminás cansado? Parece que estás para jugar otro. A veces termino cansado, sí, en otros partidos capaz que no tanto, pero sí, obviamente que se cansa. Se cansa, claro, pero la verdad que a veces son 90 minutos, y te mandás unos piques, que vos decís, mamita querida, por lo tanto, bueno, eso lo has trabajado, se ha dado de manera natural con la continuidad, ese muy buen estado físico que estás teniendo. Sí, con la continuidad, creo que, bueno, a mí me costó bastante, bueno, con los dos años anteriores, jugaba un partido y obviamente que este estado físico no lo podía tener, porque no tenía continuidad. Claro. Y bueno, esto con la continuidad, obviamente que se me fue dando, y obviamente que el estado físico yo ya lo tenía, sabía que lo tenía, y bueno, pero era con la continuidad que se iba dando. Matías, ¿cuánto influye el profe Marcelo Yarruso, tanto lo físico como lo mental? Porque me dijeron que es un preparador muy motivador y exigente, ¿no? Sí, sí, habla bastante, siempre trata de ahí de hablar, de dar una mano en todos los aspectos, y bueno, trabaja muy bien, y hace buenos entrenamientos. La verdad que lo tenemos bien considerado el profe Yarruso, y bueno, palo y palo, ¿no? Es muy... Sí, aunque la primera semana creo que lo deben odiar todos, ¿no? Sí, esta semanita ahora, no, no, creo que sea muy buena, pero bueno. Aparte, es muy estricto el profe, ¿no? Sí, 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 pasa por atrás un cono que no tenés que pasar. mamá. Aparte, yo tengo una anécdota que en la Coruña, cuando jugamos la Teresa Herrera, en el 2014 creo que fue, que estaba el doctor Luicio, que le mandamos un abrazo, que ya no fue nacional, y estaba el profe Yarruso, y el profe se levantó, eran las 8 menos 2 minutos, ¿viste? A las 8 tenían que estar todos los jugadores en el ómnibus, y el profe se estaban desayunando, vamos que a las 8, si no, dejo a todo el mundo, y estaba, y el profe, el doctor Luicio, los mira a todo alrededor y dice, bueno, vamos, no, que está hablando en serio, digo, si no nos deja, ¿viste? Y bueno, es muy exigente también con el horario, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, se enojo bastante. ¿Mete balanza? Sí, bastante calentón. Pero mete una balanza, también es de, por ejemplo, ahora vuelven de la pretemporada, le mete una balanza, que está fuera de peso, ¿hay algún razón o algo? O más o menos. No, no, balanza y todos los días. Todos los días, ¿no? Sí, hoy. Ah, bueno, y bueno, está bueno. A ver, por un momento, por un momento, el jugador capaz que lo fastidia, pero en definitiva, después si empiezas a pensar, sirve, ¿no? Sí, obvio que sí. Tener a alguien así, que sea muy exigente, ¿no? Sí, 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 obviamente. Bueno, Mati, ¿y en tu puesto quién es el referente? ¿A quién tenés como espejo en esto de la carrera del fútbol? Y yo, bueno, lo miro mucho a Jordi Alba por la explosión que tiene, por la llegada, por la toma de decisiones que tiene en la ofensiva, y bueno, lo miro bastante. Lo mirás bastante. Y bueno, ¿y esto de la selección? ¿Un sueño que está más cerca, se puede decir? Sí, obviamente que el sueño de todos jugadores es estar en la selección, y bueno, me tocó estar en las juveniles, y la verdad que eso es un sueño ya, estar ahí en el complejo, jugar, me tocó jugar el sudamericano, mundial con el sub-20, y la verdad que eso es un sueño, y bueno, no me imagino estando en la mayor. Bueno, hay que seguir metiéndole así como lo estás haciendo, y bueno, ojalá que tengamos viña para rato, nacional, pero bueno, ojalá que sí. No se sabe, digamos. Yo salgo, yo pego hasta fin de año. Vos no sabés nada y tenés la cabeza 100% en el club, no hay todavía nada, así que la cabeza 100% nacional. Sí, obviamente, yo no sé nada todavía, y bueno, estoy tranquilo acá y estoy contento, porque estoy en el lugar que quiero estar. Bueno, Mati, vamos arriba, ¿qué hacen estos días? ¿Te has tomado algún día para irte para afuera, para irte a algún lado, o por acá nomás con la familia? No, traté de aprovechar la familia, disfrutar acá con los amigos, y eso, bueno, estar, ver a mi viejo que no es por acá, tratar de ir, estar con él también, y eso, bueno, disfrutar la familia, los amigos, como decía, que sumo bastante en esto, y tratar de despejar un poquito la cabeza, pero nada, también entrenando un poco, y bueno, tratar de llegar de la mejor manera para ahora, para el miércoles, y empezar la pretemporada. Ah, bueno, para desenchufarse un rato, ¿no?, también de todo el ambiente del fútbol, así que te agradecemos por atendernos, en Palme Olmos, ¿siempre va allá al cuadro donde lo vieron hacer? Sí, yo vivo acá, no me fui de acá. Ah, ¿sigues? Sí, obviamente, sigo acá, y obviamente que, nada, tengo amigos jugando ahí donde jugaba yo, y obviamente que lo voy a dar. Qué grande, qué grande, Mati, bueno, te agradecemos, y vamos arriba, bueno, en tu nombre, el abrazo para todos los jugadores, mañana, ¿sabe quién nos acompaña? Santi Rodríguez, ahí en el recanto, ¿qué le preguntaría? Déjeme alguna pregunta para Santi Rodríguez, alguna de esas picantes, ¿qué le preguntaría a Santi Rodríguez? Si ahora me matás, mirás acá. Te maté, pero... Te mando alguna después por mensaje. Alguna, alguna para dejarlo ahí, ¿viste? Alguna de esas de la intimidad. Alguna Nobsay. Alguna Nobsay de la intimidad del plantel, alguna de PlayStation, alguna cosa, ¿viste? Que lo podamos sorprender mañana. Mati, te agradecemos de corazón, ¿eh? Dale, dale, picá, dale. Somos Pasión Tricolor. 1010M, sin vivo.